¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Puedes correr el dedo? ¡Lola Libre! ¡Te toco, no te toco! ¡Mamá! ¡Uli me está molestando! ¡Uli, anda a jugar con otra cosa! ¡A ver si sabes hacer avioncitos de papel, ¿no? ¡Ah, sí, también lo aprendí en el cumple! ¡Sí, ya veo! ¿Dónde está el oso? ¡Me falta una pieza! ¡Mirá, Amanda, la lusa se fue volando! ¡No, no! ¡No, no te voy volando! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No, no te voy volando! ¡No, no te voy volando! ¡No, no te voy volando! ¡Toca el aire, pero no te toco! ¡Uni, ayúdame! ¡Amana! ¡Deja de hacer algo! ¡Ya sé! ¡El avión de papel! ¡Uni, ayúdame! Buen día, señor. Buen día, señorita. ¿Mate? Dulce. El mate se toma amargo. Eso se perdió. ¿Mate? Se fue volando en un globo violeta. Decirle que sí, así nos ayuda. Bueno. Ahora sí. ¿Qué necesitan? Mi hermano le ató a su oso Galileo un globo y se fue volando. ¿Nos podría ayudar a buscarlo? Está bien. ¡Gracias! ¿Alguien quiere viajar en la cabina? ¡Yo, yo, yo! ¡Perfecto! ¡Te encargo el mate! ¡Suba, suba! Señores pasajeros, abróchense los cinturones. ¡Vamos en busca del Galileo! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Lista, Amanda? Los autos parecen hormiguitas. ¡Uy, mirá, Uli! ¡Allá está nuestra casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encanta y no llores! ¿Por qué cantando se alegra cien y sonido los corazones? Hola, ¿a dónde vamos? ¡Nos vamos de vacaciones a México! ¡Qué lindo! ¿No vieron un oso atado en un lobo violeta? ¡Sí! La última vez estaba volando hacia el desierto. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allá! ¡Atra vez las pirámides! ¡Ah, qué calor! ¡Hola, Rafa! ¡Hola, Arturo! ¡Hola! ¡Hola, Uli! ¿No vieron una Galileo? ¿Iba a agarrar un lobo violeta? ¡Ah, sí, sí, sí! Hace un rato vimos algo violeta. ¡Se fue para allá! ¡Gracias, amigos! ¡De nada! ¡Buen viaje! Acá cerca unos amigos tienen un observatorio. Ellos nos pueden ayudar. Es ahí. Llamando a tambón y campana. ¡Cambio! ¿Quién habla? ¡Cambio! Soy Verne. ¡Cambio! ¡Clave secreta! ¡Cambio! ¡Soy yo, campana! ¡Clave secreta! ¡Cambio! A mis manos yo las muevo, yo las muevo y las muevo, mamá. ¿Estás sola? ¡Cambio! No, no. Estoy con dos amigos. Ellos también tienen que cantar. ¡Cambio! A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo y las paseo. Verne, querido. ¿Qué necesitas? ¿No viste pasar por acá un oso con un globo violeta? A ver, déjame ver. A ver, hoy pasó una nave espacial, un pájaro con un pico azul, un príncipe agarrado a una cometa y un oso con un globo violeta. ¿Y vos sabés para dónde fue? A ver, a ver. ¡Sí! Fue directo al país de las cosas perdidas. ¿A dónde? Al país de las cosas perdidas. Es el lugar donde van a parar todas las cosas que se pierden. ¿Y cómo hacemos para llegar? Es muy fácil. Empiecen a dar vueltas hasta perderse. Entonces, lo van a encontrar. Gracias, trombón. Cambio de juguera. ¡Qué lindo! Parece algodón. ¡Qué raro! Es como tocar la nube y no tocarla. No se siente nada. ¿Dónde estamos? ¡Mi idea! Es el país de las cosas perdidas. ¡Ay, ay, 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 ay! Este lugar no puede estar tan desordenado. A ver, una goma de borrar, una hojota, una media, una carta de amor. Es increíble todas las cosas que se pierden. ¡Buenos días, señora! Buenos días, señor. Mi nombre es Estela y estoy tratando de ordenar este lugar. ¿Están de visita o están perdidos? Las dos cosas. Estamos buscando algo que se nos perdió. ¿Nos puede ayudar? Por supuesto. ¿Qué buscan? A Galileo y a mi oso. Estaba todo un globo violeta. A ver, a ver, a ver. Déjenme ver. ¡Sí! Oso con globo violeta. Llegó hace un rato. Lo puse en la sección Objetos de Cumpleaños Perdidos. Sigan derecho hasta Juguetes Perdidos. Después doblen en Libros Prestados y ahí al lado está lo que buscan. Gracias. Que tengan buen día, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! Otra cosita. No pueden tocar absolutamente nada excepto lo que es suyo. Y el aire, por supuesto, que es libre. ¿Viste que te dije? El aire es libre. Te toco, no te toco. ¡Galileo! ¡Ahí está! ¡Qué bueno que me encontraron! ¡Ya me estaba aburriendo! Y mira lo que encontré, Amanda. ¡Ay, gracias, Gali! ¡Chicos! ¡A comer! ¡Señores pasajeros! ¡Todos a sus lugares! ¡Vamos a volver a casa! ¿Cinturones? ¡Listo! ¿Poso perdido? ¡Listo! ¿Mate? ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Bien! Oso, no te vas a escapar más. ¡Mirá, mamá! ¡Ya completé las fichas! A ver... ¡Uy, qué bien! ¡Te felicito! ¿De dónde estaba? ¡Gracias! Los mundos de Uli, hoy vamos a viajar, en tren, en barco, o en nave espacial, los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, queremos explorar. Volando entre nubes, nadando en el mar, los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, qué lindo imaginar, lugares nuevos o jugar al carnaval. ¡No te vas a viajar, los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, na, na, na! Un, dos, y un y la nana, un, dos, y un y la nana, un, dos, y un y la nana, un, dos y un y ya se va.